El Hacer El Hacer El Hacer El Hacer El Hacer Buenos días Profesor, ¿y esta clase de qué va? No sé, ¿qué queréis investigar? ¡Hacedlo! Daniel, parece que no se te ocurre nada. ¿Te gustaría investigar algo sobre robótica? My baby, do you know what you mean to me? Oh, my baby, do you feel all your worth? I heart your brain. Dinamismo. Interesante. Positivismo. Motivante. Creatividad. Innovación. Equipo. Compromiso. Compromiso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.